Barcelona, España, la Real Sociedad sigue teniendo una temporada intermitente, y ahora tras comenzar ganando, el español remontó y se llevó la victoria por 2-1 en duelo correspondiente a la jornada 28 de la Liga de España. El mexicano Héctor Moreno jugó todo el compromiso. El cuadro Churi Urdin marcó la primera anotación al minuto 41, pues una caída en la salida del defensa Duarte dejó Franco a William José contra Paul López, quien no puedo evitar el tanto. Para la parte complementaria llegó la respuesta local, Baptistao remató de media vuelta al 51, para empatar la pizarra. Mientras que la remontada apareció al 71, Moreno desaprovechó un penalti, pero en la segunda acción la mandó al fondo, en esta nota, Real Sociedad Héctor Moreno Español. ¡Suscríbete al canal!